¿Está grabando? Sí. Amor, se imagina que llegar ese día Fue una vida yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que a veces te di todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quiero regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarte de adentro de un beso de tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Que no me gustó tu final Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó tu final Antes de olvidar Antes de olvidar